Deportes México jugará los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Corea del Sur contra Inglaterra luego de vencer 1-0 a la selección de Senegal con gol de Ronaldo Cisneros al minuto 89 del partido. Ahora México jugará la siguiente etapa ante Inglaterra, una de las selecciones favoritas del certamen. Esto será en Cheonan el próximo 5 de junio a las 6 de la mañana. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó la salida de Coras, filial de Chivas de la ciudad de Tepic y pasará a Zacatepec, convirtiéndose en Club Atlético Zacatepec, con sede en Morelos. En tanto, Atlético San Luis será un nuevo integrante en la Liga de Ascenso, la cual arranca el próximo 21 de julio. Los alebrijes, por su parte, han iniciado con el trabajo de pretemporada en busca de superar lo conseguido en el torneo pasado. Por el momento, la directiva no ha anunciado quiénes serán los nuevos refuerzos de cara al certamen que está por iniciar. Con buena ofensiva de Erick Rodríguez y trabajo monticular de Sergio Valenzuela, los guerreros de Oaxaca empataron la serie frente a los Tigres de Quintana Roo al ganar el segundo juego 6 carreras a 3 en el parque licenciado Eduardo Vasconcelos. Los felinos adelantaron al inicio del juego, pero en la cuarta baja, el equipo de casa le dio la vuelta al compromiso. Al final, Guerreros dominó el encuentro. Alejandro Barraza logró su octavo salvamento del año al trabajar la novena entrada sin ningún problema. Para el tercer juego, los lanzadores probables son Jesse Estrada por Quintana Roo y Rudy Acosta por Oaxaca. La convocatoria para la quinta carrera del Día del Padre fue presentada ante los medios de comunicación por la empresa organizadora MRCI. Fue el presidente del club deportivo José María Ramírez López quien encabezó la presentación y estuvo acompañado por autoridades municipales. La justa arrancará el 18 de junio a las 8 horas en el Paseo Juárez El Llano para correr 5 o 10 kilómetros y el premio consistirá en dinero en efectivo para las dos ramas. Esto será en seis categorías. José María Ramírez comentó sobre el fomento deportivo mediante esta carrera. Las respuestas que hemos tenido en los años anteriores, eso hace que hoy en día nos empeñemos, hoy en día que la firma MRCI se preocupe y ponga otra vez la bolsa de más de 100 mil pesos. Entonces, la verdad, contentos y esperamos que se vuelvan a inscribir. Las playeras, las verdad, están muy bonitas y pues aquí los esperaremos. Buena respuesta tuvo la edición número 24 de la Copa Acuarela, donde se contó con la presencia de 96 nadadores de los clubes acuáticas Robles Ríos, Al Agua Patos, Krat, los anfitriones y nadadores libres. El responsable de Deporte de Acuarela, Cristian Méndez Flores, agradeció tanto a los padres de familia por su presencia y apoyo, como a los propios jóvenes y niños que respondieron con su mejor esfuerzo en la competencia. Deportes